¿Cómo te va, Luis? Buenas noches para vos y para todo el equipo. Yo estoy mirando el celular permanentemente porque ya comienza el conteo oficial. A las 6, cerraron los comicios, Luis, recién a las 9 menos cuarto de la noche los primeros cómputos que vienen de la legislatura de Viedma, la capital de Río Negro. No hay sorpresa, a diferencia de lo que pasó con Neuquén, por el momento no hay sorpresa porque acá está ganando Alberto Beretine, como vos bien lo marcás. Es el candidato de Juntos Somos Río Negro, estoy haciendo los cálculos, estaría en un poquito más de 36% contra 24,02% de Aníbal Tortorino. Aníbal Tortorino es el candidato de Juntos por el Cambio, acá lleva el sello de Cambia Río Negro, fue intendente de Chipolete, un hombre del transporte, un empresario, pero hay entonces esta diferencia de puntos. Lo ampliamos... ¿Usted? Sí, sí, Luis, te escucho. No, te digo, lo ampliamos ahora con José del Río en el pase que iniciamos en unos segundos nada más, ¿sí? No te vayas de ahí. No, bueno. Gracias, Rodrigo. Perfecto. Gracias, Fede. Gracias a vos. Gracias. Gracias. Gracias.